Somos devorados. Todo empezó por un triste error, por un sin sentido, una gran sin razón, sin una noticia ni una explicación, sin una sonrisa con un triste adiós. Aquellos amigos dejaron de ser, lo más importante, lo único en creer, pintor de sueños quedaron atrás, había esos cuentos de triste final. Renaciendo de las cenizas, de una banda hecha trizas, somos devorados y hacemos buen rock, somos devorados y hacemos buen rock. Aprendiendo de los errores, como un niño de sus mayores, somos devorados y hacemos buen rock. Somos devorados y hacemos buen rock. Cuando tu ego extiende facturas que tu calidad no puede pagar, es el momento de mirar atrás de un sentimiento que no volverá. Cuando tu vida parece rodar, no ves la salida, no quieres escuchar, vuelve al principio, olvida al final, siente la oído, la guita a sonar. Renaciendo de las cenizas, de una banda hecha trizas. Somos devorados y hacemos buen rock. Somos devorados y hacemos buen rock. Aprendiendo de los errores, como un niño de sus mayores, somos devorados y hacemos buen rock. Somos devorados y hacemos buen rock. Aquí teníamos preparada una performance, me la voy a saltar por el forro de los cojones. Os quiero presentar a la bandada como se merece. Me aguantáis ahí, ¿no? Ahí me aguantáis. A mi espalda, ahí donde lo veis. No sé si leéis, el tri tri, salido del tri tri de Zaragoza, mítico bar de los años 80 de la zona heavy. Presentándolo, Joaquín Tri Tri. Aquí a mi derecha, no he conocido a mejor persona que mi compañero. ¿A qué te habéis colocado? Es un cachicopán, es que es un cachicopán. Un guitarrista de puta madre, Alberto Bazán, un aplauso. El líder, el alma, el letrista, el compositor. Él es devorados, él, él es devorados. Sin él no hay devorados. Alfredo Díaz, un aplauso. Quien no me conozca a mí, ya se puede ir por la puerta. Os lo digo de verdad. Quien no me conozca a mí, que soy del pueblo. De kioscos cerrable todos los días, vendiendo los periódicos. Para todos vosotros, Alberto Machetti, muchas gracias. ¡Somos devorados! ¡Somos devorados! ¡Huecitos! 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 Renaciendo de las cenizas, de una banda huecha trita... Somos devorados, hacemos buen rock, somos devorados, hacemos buen rock. aprendiendo de los errores como un niño de sus mayores Somos devoraos y hacemos buen rock Muchas gracias Aprovecho, aprovecho